El campeonato mundial de la Fórmula 1 ya está en marcha, y solo hay una escudería que acelera a fondo para ganar todas las carreras. Nuestros bólidos ya están en la pista, y con la supervisión de los mejores, Walofrias, Carlos Jimeno y Rainiero Guerrero. Ellos son Escudería Futuro. A partir de este momento, en las plataformas de futuro, la Radio del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas. Nuevamente se abre la temporada de Escudería Futuro en la Radio del Rock. No podemos estar ausentes, obvio, si la Fórmula 1 ya es parte nuestra, ya es parte de la Radio del Rock. Y más encima, vamos a analizar esta temporada que ya comenzó con nuestros especialistas de siempre, que de Rock and Rueas, dejan un ratito ese espacio y se vienen acá a Escudería Futuro, que también ahora nos van a poder ver a través del Facebook, nuestro YouTube, y también nos van a escuchar esto y todos los capítulos semanales a través de Podium Podcast, para que nos escuches, todas nuestras opiniones, nuestras peleas, nuestros puntos de vista. Carlos Jimeno, Walofrias, bienvenido a Escudería Futuro nuevamente. ¿Cómo están? Muy bien, pues ¿qué tal, don Reyniero, Carlos? Bueno, con Carlos nos estamos acompañando ya hace un rato. Felices de volver, Reyniero. Felices de volver. A la canción se van juntos, ¿no? Ganas de... No, no, no. No, no, no. Por favor. Extremo sur, extremo norte. Hay que... No, extremo mi casa y él aquí litoral. Oye. Oye, pero... Pero felices porque también... Muy bien. ¿Cierto? Sí. Que nos pusimos ansiosos por comenzar a analizar esa primera fecha en Bahrein, Reyniero. Es que dejó muchas cosas, ¿no, Walofrias? Dejó muchas cosas y la verdad es que se esperaban muchas cosas también. La primera pregunta que hago para empezar a discutir y el panel. ¿Vamos a repetir el mismo torneo del 2022? No. ¿Max se va a escapar? No. En absoluto, yo creo que no. De partida tenemos un protagonista y protagonista que es Fernando Alonso y en los autos Aston Martin. O sea, ahí ya hay algo muy distinto marcador respecto del año anterior. Imposible que sea el mismo campeonato. Pero en términos de tiempo le da, digo, ¿le da para ir a pelear a un Max Verstappen? Desde mi punto de vista sí que se van a repetir algunas cosas. Lo vengo sintiendo y creo que la carrera resultó así. La única sorpresa, si es que es una sorpresa, es lo de Alonso. Si uno se detenía fríamente, Reyniero, Walof, en Rock and Roll, lo ciframos así muy al detalle. Uno veía los tiempos libres en los entrenamientos. Y veía la clasificación y decía, Alonso es un cohete. El auto va muy rápido. De verdad, y es que no es que quiera decir yo ir bajo el agua, pero me daba la sensación de que tenía perfectamente el ritmo para ir por el podio. Perfectamente. Y lo venía demostrando desde el día jueves, incluso de la pretemporada. Y del resto, Reyniero, Walof, no sé cómo lo ven ustedes, pero fue Verstappen lejos, el más rápido y el mejor. El más solvente, lejos. Otra vez. Otra vez, por eso, y Pérez haciendo una buena tarea, como siempre, quizás ahí con el deber de aguantar así hasta fin de año. Porque no nos olvidemos que la última carrera Leclerc le quitó ese dos que Red Bull le pedía. Yo no lo veo así. Hay una gran diferencia y hay una información que hay que poner arriba de la mesa para entender un poco lo que pasó, sobre todo con Pérez y Verstappen. Lo que pasó con Alonso es extraordinario y va a seguir pasando y yo lo pongo al lado. Lo que va a pasar en Red Bull va a ser muy distinto porque Pérez no tiene mentalmente, no está como, si bien es obediente, de hecho lo fue en la carrera, él está claro que no le va a prestar el apoyo, que tenía que prestar o que todos esperan que preste. No va a ser igual que el año anterior, en absoluto. Yo creo que sí. Si está molesto, no va a ser igual. Creo que sí. En absoluto. Y ¿sabes qué? Hay un detalle. A ver. Por ejemplo, Carlos lo está diciendo, pero hay una cosa que no consideran muchos. Hubo una desobediencia nuevamente de Verstappen y el que obedeció fue Checo Pérez. Los tiempos que se dieron y la diferencia que se dio obedece a eso. De hecho, Verstappen dice, yo paro si es que para Checo. Y Checo ya había bajado los tiempos, había obedecido. Por lo tanto, cuando hablamos de la diferencia, que Carlos también, ya lo hemos conversado, dice, pero ¿cómo? El tiro se separó. Se separó porque Checo obedeció y porque el otro no obedeció. Pero, pero, sí. Eso fue lo que pasó. Pero finalmente estamos hablando de decisiones humanas, ¿no? Y finalmente Max vuelve a sacar ese ímpetu, ese egoísmo, si tú quieres, de campeón del mundo. Decir, bueno, yo no estoy para respetar reglas, yo quiero andar más rápido. Si yo puedo ganar. Si yo puedo ganar. Y no solamente si puedo ganar, si puedo reventar al que viene atrás. Lo haré. Lo voy a hacer. Entonces, ¿cuánto más dura eso? ¿Y cuánto de verdad va a pesar lo de Checo obedeció? Por eso ahí pongo en duda donde Checo finalmente va a tener que hacer nuevamente el don. Fíjate que, más allá de las opiniones que podamos tener nosotros. No, yo estoy leyendo hechos, ¿sabes? Incluso de las intenciones, o sea, de lo que a uno le puede gustar, porque aquí muchas veces interpretamos lo que está pasando. A veces intento oír a las voces oficiales. Y me detengo en el tan cuestionado y poco querido Helmut Marco, asesor directo del principal soporte económico de esta escudería, que es Red Bull, y le acabo de leer una entrevista donde en el fondo, desde mi visión, responde a todo lo que yo pensaba. Dice, a Pérez lo trajimos, porque es un buen piloto profesional, porque tiene experiencia, pero tiene que hacer su trabajo. Y el año pasado no lo hizo. Y quedé un poco en clic. Y yo también pensé lo mismo, Walo. ¿Por qué no lo hizo? Uno sigue leyendo la entrevista. Porque no fue segundo. Porque no fue segundo. Y a él lo trajimos para que hiciéramos el 1-2. Fíjate, espérate, Walo, lo dice Marco, no lo digo yo. Y el periodista, muy inquisidor, le dice... Porque Marco ha barrido el suelo con Pérez. Walo, perdona. Lo hace y dice, más allá de que nos gustó, no. Lo trajimos para que fuera 2 y no lo fue. Eso por culpa de él mismo. Lo tenemos un año más de contrato aquí. Él tiene que cumplir las exigencias del equipo. Lo mismo que Zunoda y lo mismo que Debríez en el equipo Alfa Tauri. Nuestro número 1, está claro, es Verstappen. Yo no estoy de acuerdo con él. Porque si él no fue número 2, es claramente por culpa de él y por culpa del equipo. Todo lo que ocurrió el año pasado, cosas que no se vieron, que no se dijeron, pero que sí ocurrieron. Como, por ejemplo, tirarlo un montón de carreras con un piso del auto, que no era un piso para correr. Lo hicieron a propósito para que Checo se fuera para atrás. Porque ya estaban viendo que los tiempos que marcaba eran exactamente igual que los de Verstappen. Acuérdate que al principio tenía nada de puntos de diferencia. Y lo frenaron. Eso es la verdad. Checo, lo frenaron. ¿Y qué te hace pensar que hoy día lo van a... Exacto. Ahora sí lo van a subir al auto. Porque hay un personaje que quedó a cargo de Red Bull, que no es el dueño, quien era casi el hermano con el señor Marco. Y todo lo que está haciendo Marco ahora, está siendo validado por este otro caballero. Marco está tirando un discurso que es para la prensa. Pero lo que está ocurriendo es que hay un caballero que está visando las cosas que hacen Marcos y Horner. Y es muy distinto lo que va a pasar. Por ejemplo, no le van a hacer este tipo de chanchadas a Checo. No le van a hacer este tipo de chanchadas que le hicieron. Yo espero que no, pero yo espero de verdad que no le hagan ningún tipo de chanchada a nadie. Claro. Es lo que esperamos, pero siento que Checo Pérez sabe que es el número dos y tiene que asumir ese rol. Y no puede ir a poner ni siquiera en riesgo a cualquier ápice que ponga en duda un tricampeonato de Max Verstappen. Déjame tirar solo una cosita. El punto es que Checo Pérez trabaja para el equipo. Y este caballero de arriba, que es un deportista, lo sabe. Verstappen no trabaja para el equipo. Lo acaba de mostrar con la desobediencia nuevamente. Pero no trabaja para el equipo. De acuerdo, Guadalupe. Pero ¿qué rinde más al final? Que no trabaje y que se entiende el mundo. ¿Qué es lo que rinde más al final? Tres veces por encima lo que aporta Pérez a Red Bull sobre Verstappen. ¿Sabías eso, no? En las redes está tres veces por encima. Ah, bueno, pero eso ya está hablando de las redes sociales. Eso es una interpretación. Pero lo que vale finalmente... Ah, los son hechos. ¿Cómo que no se están los hechos? Sí, pero lo que vale finalmente son los títulos en la vitrina. Max Verstappen, totalmente de acuerdo. O sea, apoyo a Checo y quiero que de verdad sea un rol protagonista, pero sé también y entiendo que él tiene que saber que hay una empresa con directores. ¿Sabes qué? Es importante, creo yo, que, bueno, yo pienso que tenemos que, cada uno tiene una interpretación respecto de esto, una opinión, incluso una pasión, un gusto. Muchos latinos adhieren, la comunidad hispana adhieren un poco a Pérez y se enfrasca en una distancia con Verstappen. Yo leo que Verstappen es claramente el número uno, lo sabe, es desobediente y no recibe castigo y gana la carrera y gana la pole position. Entonces, al final, cuando suman y restan, le han dicho a Pérez. Si Pérez lo sabe. Pérez sabe que su compañero es el número uno y que él va a correr probablemente si el día de mañana sacaban los pisos, y hay uno, el mejor es para Verstappen, el más malo es para Pérez. Él sabe que esas son las condiciones. Es más, yo creo que este año incluso no va a mejorar su condición, va a tener más presión, más presión, porque va a ser más incómodo para Pérez recibir más visión encima suyo, obligándolo a ser el dos, sabiendo que ni siquiera, como el año pasado, creía que podía ponerse un poco por delante Verstappen. Y teniendo un tercer piloto que no es menor, Richardo, que está ahí. O sea, Richardo está ahí esperando cualquier movimiento para que lo pongan ahí. Justamente. Pero, salvo, insisto, salvo que quedara un, 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 una debacle. Es que sabe lo que pasa. Hubiera una ruptura así al nivel de Prost, Ferrari, Ocena con Prost, eh, que implicara que Max rompiera el contrato y se fuera, o sea. Hay algo, hay algo que de verdad, hay algo que de verdad no. Está más cerca la salida a Checo, me parece. Totalmente. Que le queda un año de contrato. Es que justamente esos son los detalles por los cuales Checo no está ni ahí, porque que Checo, primero, tiene pega inmediatamente en Estados Unidos. En Estados Unidos lo adoran, lo adoran. Ya se comenta que el 2024 podría estar en Alfa Romeo. ¿De qué estamos hablando? ¿De la realidad de la escudería Red Bull o del futuro de Pérez? No, estamos hablando de que Checo va a ir por el campeonato. Porque no tiene ningún, sí, no tiene, no tiene ninguna presión para obedecer como obedeció el año, favores no le van a hacer a la escudería. Yo lo veo totalmente al revés, ¿sabes por qué? Una vez más. Bueno, yo creo que no va a por el campeonato. Si no le hace caso. O sea, tiene ganas de hacerlo, pero no va a ir. Tiene ganas y tiene merecimiento y lo queremos, pero te digo una cosa, si no le hace caso a la presión y a Checo, ¿no? Lo van a bajar y van a poner a Richardo corriendo. No, imposible, imposible, por contrato es imposible. Mira. Carlos, es imposible eso. Fíjate, Walo, ojo que lo, mira. Tendrían que tirar una pastilla y enfermarlo en la guata, pero así si el gallo está bien no lo van a, no lo pueden bajar. Yo creo, yo creo que más allá de lo que a uno le guste, y en este caso a ti te parezca, está muy claro y las carreras, los campeonatos, las polposichos nos han dado toda la razón a un argumento frío. Desde comienzo del 2021, Fer Stappen es el número uno y Pérez asuma bien y el año pasado le quedó bien clarito que el cabroncito aquí, incluso mandándose ranazo, incluso desobedeciendo a todo el mundo, no recibe sanciones porque es el número uno y punto. No sé si vieron la nueva temporada de Drive to Survive, que ya está, yo la estoy viendo por capítulos, pero bien pausadito porque no quiero que se me acabe en una semana, y es la temporada número cinco. Y en uno de los capítulos número cinco está enfocado en Checo Pérez y en la crisis que tuvo, crisis que, recordemos que de hecho lo dice en un, en el principio lo dice Toto Wolf en este documental, dice, esto no es un, no es una serie de Netflix, no es un documental, dice, esto es ficción, como les dice la cámara. ¿Ficción? Claro, porque igual hay guiones para armar cierta historia. Bueno, de hecho construye una serie dramática que tiene que ver con Checo llegando a Mónaco, no habiendo logrado buenos resultados, no habiendo terminado algunas carreras, entonces llegaba con la presión. Y aparece Christian Horner diciendo, bueno, acá sabemos cómo funciona Red Bull, si un piloto no me da, no me funciona, se tiene que ir nomás. Insisto, hay algo de guión, hay algo de ficción en toda esta historia, pero el capítulo lo ponen como que si Checo no responde en Mónaco, empezamos a rápidamente, para 22. No hablaron de la joda después de la carrera tampoco, ¿no? No, no, solo lo dejaron durmiendo en el lío. Solo dejaron, no está en la parte. Pero ganó esa carrera, señor. Sí, por eso te digo. Pero es que, Reiniero, aquí hay una cosa importante, si no obedece Checo, no es que no obedezca y pierdas, el no obedecer de Checo es ganar carreras, por lo tanto no van a echar un tipo que está ganando carreras. Pero eso no ha ocurrido, Walo, es solo una teoría. Te estoy diciendo... Solo una teoría, aquí el campeón es uno, el récord de carrera, es que mira, detente en lo hecho. Los hechos son que pararon a Checo el año pasado. Lo mismo, Walo. No, no da lo mismo. El campeón del 2022, Verstappen. No da lo mismo, Carlos. Es que tipo, el que batió más carreras a ganar en una temporada, ¿quién fue? No da lo mismo. Lo mismo. No da lo mismo. La realidad dice otras cosas, más allá de nuestras propias pasiones. Yo entiendo tu punto de vista, pero la realidad dice otra cosa y también hay que saber... Pero la realidad se construye, Carlos. Bueno, defiende tu posición desde mi punto de vista y uno mira los números, el campeón, el ganador de pole position, el ganador de grandes premios la temporada pasada, el favorito de Marco, el favorito de Horner, el favorito de la fábrica, es uno y está muy claro. Y para Pérez debe ser súper difícil porque además recojo el punto tuyo, Rainero, es que ahora tiene otro protagonista que es Richardo y otro más que es Alonso. Una amenaza que el año pasado no estaba. No estaba. O sea, no para ser parte de Red Bull, digo, no eventualmente. Para ser una amenaza seria. Digo una cosa, lo va a ser un aliado este año para Checo. Te lo estoy diciendo, en serio. Puede ser, porque Carlos Sainz, derechamente, ya no ha dado muestra de que no tiene. O sea, no es que no tenga, pero le faltas, ¿no? A Carlos Sainz le falta. Falta un poquito de pasta, pero ¿sabéis qué? Es de estos gallos que se cocinan a fuego lento. ¿Quién? Sainz. Sainz, sí. ¿Puede decir? Yo le tengo fe. Está creciendo mucho. Yo creo, yo, mira. Yo creo que es muy lento. Si miramos los archivos. Puede ser, pero está creciendo. Oye, si miramos los archivos. Ya tiene 29 años para que para 30 ya. Ray, si miramos los archivos de Escudiría Futuro del año pasado, desde un inicio, yo sentí, lo he sentido siempre, que no es un ganador de raza. No es. No es número uno. No, no lo es. No lo es. Y tampoco lo es Leclerc. Tampoco. ¿Quién es un ganador de raza? Max. Max. Alonso. Alonso. Alonso, un ganador de raza. Hamilton. Pásame el auto, créeme. Oye, ¿sabéis con cuánto se peleó? Hamilton. Estaba leyendo el otro día. ¿Con cuánto se peleó en Aston Martin? Entre comillas, peleó, ¿cierto? Con créanme, 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 vengo llegando, pero créanme, créanme, créanme. Ahí pisa hartos callos. Se sale con la suya, le demuestra que está en lo correcto. Ahora están todos diciendo, dígame qué hacer. Él es un ganador de raza, po. Va y le pone, le mueve en la mesa al papá del segundo piloto que es el dueño del equipo. Se debe entender bien con Lorenzo. Yo creo que se debe entender bien porque se me recuerda a la figura de Flavio Briatore, ¿no? Esta cosa medio showman, un personaje que aparece, que se hace ver, que no pasa piola, ¿no? Se parece un poquito, sí. Un personaje que no pasa piola, es un personaje que se muestra. Exacto. Sí, tiene un carácter. Yo creo que hay un poquito de un sentir latino de ambos, ¿sabes? Sí, puede ser. Es un poquito latino, el papá de Stroll y el cabrio chico también. ¿Cuál piloto también, Lance? Es un buen piloto. A mí cada año me sorprende más y de verdad es un tipo, lo que hizo, correr recién operado y todo, y el resultado que tuvo, extraordinario, yo lo aplaudo. Oye, a todo esto, ¿puedo un poco farantulizar? No, 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 porque me tenéis que preguntar. Bueno, ayer se entregaron... ¡Lo vi! ¿Lo viste? ¿Lo vi? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Lo vi? A Jan Todd. Jan Todd. Oye, primera fila en los Oscars. Jan Todd. Ah, no tenía ni idea. Primera fila en los Oscars, ¿y qué onda? Es la pareja de la... No sabía. De Michelle Yeo. Michelle Yeo. ¿Quién de quién? Michelle Yeo, ganadora del Oscar. Por la mejor actriz, por la película Every... No me acuerdo el nombre ahora. Every Time and Every Moment, All the Time, una cosa así. No veo esas cosas de cine. Pero yo estaba viendo también la transmisión de la primera fila y estaba Jan Todd y dije, ¿por qué está Jan Todd? Acá no lo puedo ir. Y abrazado. Bueno, Jan Todd, sabemos bien quién fue, ¿cierto? Para quienes... Por supuesto. ...presidente de la FIA como por 20 años y fue... Director de Ferrari. Director de Ferrari. Pero perdón, partió primero siendo el capísimo director de Peugeot. Claro. En rally, en el Dakar, en el World Rally Car. O sea, un gallo seco. Claro, y después hizo muy buenos años con Chuvagen en Ferrari, perdón. Y hizo también casi 20 años como presidente de la FIA. Además, el papá del manager de Leclerc. ¿El hijo? Es el papá del manager de Leclerc. Claro, su hijo es el manager de Leclerc. Y ayer, bueno, para cerrar el punto, era una de las personas que estaba ahí en la fila porque su esposa fue una de las grandes estrellas de ayer en los Oscars. Michelle llegó al ganar como premio a la mejor actriz. ¿Vieron dónde está? Sí, yo lo vi. Me llamó la atención, no lo voy a creer. Muchachos, se nos viene Forma Araúno este fin de semana. Ya voy a ver los horarios. Gran premio de Arabia Saudita. Vuelvo a la pregunta inicial. Nosotros no podríamos ver Fórmula 1 juntos. A las 14. No sería entretenidísimo. Me van a tener que... Yo voy a llegar a ver la carrera después porque tengo el canal F1, porque voy a estar en los Lollapalooza. Así que no voy a poder ver la carrera en vivo e indirecto. Igual tengo la conexión acá, así que igual me voy a conectar un ratito para... Voy a estar transmitiendo para la radio acá con el teléfono. No, F1. Tengo la aplicación F1. Yo también la tengo, pero hay que pagar para verla. Bueno, gran premio de Arabia Saudita. Yo creo, después vamos a hacer la apuesta obviamente del podio, pero yo creo que esto se repite y me parece que Max no debería pasar nada y va a ganar de nuevo. Para mí también. Y el otro... Checo va a ganar la carrera. Checo va a ganar la carrera. Oye, mira, yo creo que va a ganar Max y nuestro querido amigo latino Checo Pérez va a tener que salir a hacer su pega porque... Vamos a ver. Pero le va a poner presión a... Ah, bien, esa es su pega. Le va a meter presión. Esa es su pega. Lo que sí, yo creo que a diferencia del año pasado, lo que vimos en Bahrein es un gap mucho más chico de nueve segundos. Es que este es el momento de Pérez. Pérez tiene que meterle presión porque... Porque el año pasado le sacaste veinte segundos, veinticinco segundos. Sí, por supuesto, viejo, si el auto... ¿No eran iguales los autos? Oye, un apunte. Yo también voy por el lado de Max y ya, y ya, y ya vaya subando títulos nomás. Siento que entramos en esa seuda hegemonía que la verdad, la categoría, no sé, no la hace muy bien. Ojalá que no. No la ha hecho muy bien. Por cierto, rapidito, me gustaría hacer su opinión sobre Ferrari y Mercedes-Benz. Muy cortito. Sé la tuya, igual, porque en Rock and Roll lo analizamos, Reniero. Ferrari, bueno, esperar que el hombre nuevo se desadapte y que... Y la fiabilidad, nuevamente. Si el tema ahora fue otra vez fiabilidad, el auto no duró lo que tenía que durar. Yo creo que Leclerc ya... Ya, con esto es como un masazo. Va a mirar, va a mirar a fin de año qué pasa. Ahora, así partió Red Bull el año pasado también. Leclerc ganando carrera y Red Bull quedando fuera de la primera... Con los dos pilotos quedando fuera, no logrando puntos. Así que... Sí, sí, pero... Vamos a ver, obviamente. Pero Red Bull no venía repitiendo fallas. No, 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 claro. Aquí es Ferrari, viene repitiendo fallas y en la primera carrera sigue. Con el año pasado eran autos nuevos. Totalmente distintos. Se supone que se había acabado esto, bueno, lo de Mercedes-Benz... Mercedes siempre progresando, pero quizás no al ritmo que íbamos a esperar. Yo me imaginé un Hamilton y un... Un auto más rápido. Mucho más rápido. A mí me sorprendió, me sorprendió ver... De partida veo el auto y digo, uy, ¿qué cambios hay ahí? Por favor, o sea, el mismo auto. Un water. Un water y le respondió como water. No, no puede ser. En una próxima instancia yo creo que vamos a dedicar un programa especial. Vamos a hablar de Fernando Alonso y su, de verdad, maestría en la conducción. Oye, los españoles, los españoles ya no hayan... ¿Qué escribir de Alonso? Yo me fijé en el detalle de la... Y lo conversamos. Me fijé en la línea de conducción. Era de un maestro. Era de... Maestro. Salirse de la vista. Me hizo aprender hasta de los vórtices, porque estuve leyendo toda una explicación de aerodinámica respecto a las elecciones suyas. Es tremendo lo que hace. Ya. El viernes la práctica libre es a las 10.30. La práctica libre 2 es a las 14.30. El sábado la práctica libre es a las 10.30. Y la clasificación a las 14 horas. Y el domingo a las 14 horas la carrera. Será el segundo gran premio del año en Yedda, en Arabia Saudita, a partir de las 14 horas. Y los lunes vamos a estar acá nuevamente. Rápidamente, Walofría, tu podio para el... Ya dije, Checo, Verstappen, se va a volver loco y se va a ir para afuera. Así que ni siquiera tiene el podio. Está loco. Sí. Y probablemente Alonso lo va a meter de nuevo. Es posible que en el segundo lugar me gustaría. Y me gustaría ver también ahí a... ¿Y Max no? No. Ah, lo sacaste ya. Max fuera. Stroll va a ser tercero. Ya, perfecto. Carlos. Max, Checo, Alonso. Esto lo estoy tirando así con mala onda. Perdón, ¿puedo corregir o no? Max, Checo y Leclerc. Ah, sacaste a Fernando. En la última oportunidad, si no le dan un auto bueno ahora, chao. Yo voy con Max, voy con Leclerc y voy con Alonso. Mira aquí afuera, Checo. Sería bonito el podio ese, ¿eh? ¿Por qué es Checo? Multimarca, un podio Multimarca. No, 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 no. Ya, sí, ya vámonos. Con eso nos vamos. Ya. Nos vamos. Muchas gracias por esta primera edición de Escudería Futuro, disponible ya en nuestra cuenta de YouTube, en nuestras redes sociales y también todas las semanas quedará disponible a través de Podium Podcast para que nos escuches cuando quieras, como quieras y ojalá pelees como nosotros peleamos, con la pasión que nos da la Fórmula 1. Bueno, que estén bien, gracias Carlos, gracias Walo. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Adiós. Apagamos el motor, nos quitamos el casco y nos comenzamos a preparar para la próxima fecha. El circo de la Fórmula 1 gira por todo el mundo y tiene su parada obligada. En futuro con Escudería Futuro. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Programa disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook de futuro. También escúchalo las veces que quieras en nuestro canal de Spotify, en formato podcast. Gracias. 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 Gracias.